Compañera María José, buenas tardes o noches. Estimado presidente de la Casa de Soria, muchas gracias por tu generosidad y por tu acogimiento. Amigo Carlos Galvez Martínez, que es secretario del Ateneo de Sevilla y también presidente de la Fundación Nicolás Munarde del Colegio Médico de Sevilla. Nos falta el que iba a ser presentador del acto, don José Miguel Valderrama Esparza, pero por motivos del ingreso de la señora no ha podido venir y, bueno, es una cosa que es lógico. Señoras y señores, amigos todos, hoy me complace de manera especial encontrarme aquí reunido en esta Casa de Soria, a la cual agradecemos su cordialidad y su gran acogida para poder celebrar la primera conferencia que patrocina la Asociación Cultural El Anakel del Pinsapo, que intentaremos, que esta sea la primera, pero que intentaremos que sean algunas más en este año. Reconocer también el valor de todos aquellos que han colaborado con nosotros y que colaboran de una manera u otra en la consecución de todo lo que vamos haciendo en Sevilla. Desde nuestros inicios, el pasado mes de mayo, donde, ya digo, con el apoyo, además, del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, con el apoyo del excelentísimo Ateneo de Sevilla y con la Asociación Cultural El Pinsapo, pues se han canalizado todos estos esfuerzos de los voluntarios y, bueno, voluntarios que desinteresadamente han aportado su granito de arena y que han sido verdaderamente los artífices de esta aportación cultural a Sevilla y a sus sevillanos. La Asociación El Anakel del Pinsapo nace aquí en Sevilla, nace en el Parque de María Luisa, nace con el objetivo de ofrecer libros a los ciudadanos y, además, de ser solidaria con los sevillanos que lo necesitan. Nace con el fin, como digo, de ser capaz de dar cultura y cultura en los ámbitos en que Sevilla tiene carencias en sí, porque estamos mezclando y jugando con los libros y con la solidaridad. Y creemos que hay muchísimas instituciones que se dedican a la cultura y otras que se dedican a la solidaridad, pero hay pocas que unan las dos cosas. Creo que nosotros somos pioneros en ese aspecto. Para ello, encontramos en nuestra fila ya con una serie de personas que son todos aquellos que estamos ya inscritos en la Asociación Cultural El Anakel del Pinsapo y que, bueno, son un poder humano bastante fuerte y al que iremos sumando, si Dios quiere, pues otras personas más que, como por ejemplo hoy, se nos ha sumado Vicente Fonseca, al cual agradezco ese detalle. Bueno, no quiero olvidar tampoco que nuestro afán y nuestro empeño no es otro que poner a disposición de la sociedad sevillana todos nuestros esfuerzos y nuestras actividades. Agradecer a los presentes y, en especial, a la Casa de Soria, de nuevo, su gran acogida, ya digo, y a María José Cabrera por el valor, el valor que ha tenido mucho valor, y el trabajo, porque sé que también ha sido un trabajo que, desde que nos conocemos, está empeñado en ello y en algunas cosas yo he podido aportar mi granito de arena a ese trabajo, que con tanto cariño nos va a presentar a continuación. Muchas gracias. Muy bien, pues le paso la palabra a don Carlos Galve para hacer un prólogo del acto. Muchas gracias. Señor presidente de la Casa de Soria, don Mariano, ¿no? Señor presidente de la Asociación Anaquer del Pinsapo, don Luis Manuel Guerra, señora conferenciante, doña María José Cabrera, señoras, señores, amigos todos, Agradezco a nuestro presidente por permitir que este primer día de cuaresma sea yo quien prologue este entrañable acto, que por ser el primero que organiza esta sociedad, supone para mí una doble satisfacción. Nuestra sociedad cultural y sevillana, Anaquel de Pinsapo, se terminó de crear hace unos días, pero se gestó a mediados del 16, precisamente el año que se cumplió el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, el creador de aquel ingenioso Hidalgo que se burló de los libros de caballería, ¿acaso para salvar el alma de dicha caballería o para que nadie viera al último caballero andante? Como sabemos, entre los socios de esta asociación hay una manchega, que por suerte es una gran cervantina, que no ha querido obviar aquel día 22 de abril de 1616 en que falleció un escritor español de una colosal dimensión. Por ese motivo, María José, nuestra culta, gran amiga y socia de Anaquel, ha considerado necesario celebrar este importante efeméride y, a su vez, recordarnos su estancia en la ciudad de Sevilla. En el año 1616, a la edad de 68 años, murió Cervantes, un escritor que atravesó todas las puertas de la gloria literaria, un hombre que le tocó vivir en un momento en que Sevilla era una ciudad por donde entraba el oro y toda la riqueza procedente de las Indias Occidentales, para morir en los mercados de Francia, Italia e Italia. España era un país donde todos sus habitantes, tanto gobernantes como hidalgos, campesinos o marineros, sin querer trabajar en las industrias consideradas serviles, tenían que esconder sus miserias y sus hambres en el único señuelo de una hipotética gloria descubridora o conquistadora. Y un genio llamado Cervantes, que fue un héroe de Lepanto, tuvo que enfrentarse con ese falso mundo de triunfalismo y convertirse en el prototipo del burócrata en su más despiadada faceta, en recaudador de dinero para un estado abstracto y someterse materialmente a los Sancho Panza a toda una tramoya idealista de la época. Tuvo que ser Quijote de Lepanto, Quijote de Argel y Quijote para siempre, porque en esta ciudad aparentaba ser un Sancho discutiendo babelas y dinero y llevándose en su contra todos los malos modos, improperios, violencia y enemistades que tales situaciones económicas comportaban en esta importante ciudad que unía a España con el nuevo mundo. Hace poco tiempo yo recorrí la ruta de Don Quijote y encontré unas magníficas autovías, unas localidades modernísimas con muy buenos restaurantes y elegantes hoteles repletos de turistas nacionales y extranjeros. En 1605, el eminente escritor, a los 58 años, salió de Valladolid en dirección a Madrid para obtener su gloria literaria porque había nacido la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y diez años después, en 1615, apareció la segunda parte de esta universal obra literaria en la que se narran nuevas aventuras y hazañas de Don Alonso Quijano, el caballero de la triste figura, como lo apodó Sancho. Como las investigaciones sobre Cervantes y Sevilla deben hacerse con dilecta y diligente atención, nadie mejor que una experta en temas sevillanos como lo es María José puede inducir en nosotros para que podamos comprender las ideas de sus explicaciones. Porque ella, además de escarbar con denuedo en la vida de Cervantes, ha llegado a unas conclusiones que hoy desea compartir con nosotros. Este era el prólogo de esta conferencia, pero ahora paso a ser el presentador porque no ha podido venir José Miguel Bar de Rama y entonces no me extenderé mucho porque lo que hemos venido es a escuchar a ella y no a mí. Pero vamos, en primer lugar, José Miguel Bar de Rama agradece a la Casa de Soria, a la Sociedad Anatec del Pinsapo, a su presidente y a todos los socios aquí presentes. María José dice, leo textualmente, saltándome en muchas cosas, para no extenderme. María José nació en Barcelona. Con pocos meses de vida se trasladó con su familia a Málaga, de donde es oriunda su familia. Después de terminar el bachillerato elementar y el superior, continuó la carrera de magisterio, terminándolos con sobresalientes. Prosiguió en el hospital civil, prosigue en el hospital civil la carrera, o continúa la carrera de ATS y es becada por la Diputación de Málaga, realizando el curso de especialidad, de la especialidad de ginetocología, realizando al mismo tiempo el curso de matrona fuerecultora. Llegando el momento de los cambios de estudio académico, convolida dichos títulos por los de la diplomatura. Ejreció su profesión de matrona en dicho hospital, hasta que contrajo matrimonio y volvió a vivir a Barcelona, donde trabajó en el hospital Valle de Hebrón, en el área del paritorio, y poco tiempo después se trasladó a Zaragoza, donde nació su hijo. Desde lo que tiraron a mi marido no tuvimos que marchar a Zaragoza. Bueno, pues en 1973 se trasladó a Sevilla, en donde reside actualmente. Pide su reingreso en el entonces Instituto Nacional de la Salud, posteriormente en la raza y en la actualidad el Servicio Andaluz de Salud, consiguiendo la plaza en el Ambulatorio Centro de Salud del Greco, posteriormente en San Jerónimo, y posteriormente se trasladó al Ambulatorio Amante Lafón, donde ejerció su profesión durante 27 años, habiéndose jubilado hasta que se jubiló, en el año 2009. Pero bueno, ella es una lectora incansable, pertenece a todas las sociedades culturales que hay en Sevilla, a todas las instituciones donde hay cultura, hay arte, allí está ella apuntada y todo eso, pero lo vamos a obviar porque se le está haciendo, no quiero entretenerlo con tanto tiempo. Y bueno, como hemos venido a oír hablar a María José, vamos a dejarlo aquí, porque ella es la que nos va a comentar realmente lo de Cervantes, lo de Sevilla, el tiempo que estuvo aquí y la vida. Y bueno, ¿qué más podría decir? Nada más, lo que ella sabe sobre Cervantes y su vida y su estancia en Sevilla. Muchas gracias y tengo el honor de ceder la palabra con la venia del presidente a María José. Gracias. Aplausos.